Viernes de Marcha en Tuxtla Gutiérrez y bloqueo en la caseta de Cobro Chiapa de Corzo San Cristóbal de las Casas por el conflicto entre dos grupos en pugna por la presidencia municipal de Occhuc. La disputa ha durado meses. El pasado 15 de diciembre de 2021, en el municipio se inició el proceso de elección de sus autoridades municipales bajo el Sistema Normativo Interno 2022-2024, pero se suspendió dicha elección debido a lamentables actos violentos. El pasado 11 de febrero, el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas determinó que el proceso de elección del cargo a presidente municipal en Occhuc, celebrado el 15 de diciembre, no cumplió ni garantizó el principio constitucional de la libre determinación de la Asamblea General Comunitaria, por lo que ordenó reponer la Asamblea para una nueva elección a mano alzada. Nosotros queremos las elecciones. Esa sentencia que fue dictaminada por el Tribunal del Estado, pues que tenga respuesta. Se ha culminado entre los 30 días hábiles y ha pasado 48 horas y vaya, vaya la certeza que no nos dan respuesta a ellos. El dictamen o la sentencia del Tribunal, con fecha 11 de febrero de 2022, dictaminó que se tiene que reponer la elección. Y nosotros nos hemos disciplinado, hemos exigido que se le dé cumplimiento. Hasta hoy no lo han cumplido. ¿Y quiénes son los involucrados? ¿Y quiénes son los vinculados en este caso? Eso claramente dice la sentencia. Es el gobierno del Estado, el Congreso del Estado, el YPC y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a nivel estatal. Mientras, un grupo de habitantes de Oxuc se manifestaba en el centro de la capital de Chiapas. Otros bloquearon la caseta de cobro Chiapa de Corzo San Cristóbal de las Casas y fueron echados por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Están haciendo Protección Ciudadana, están desalojando a nuestra gente. Cuando nosotros nos venimos a manifestar de manera pacífica, buscando siempre la vía legal. No están conformes y no se detendrán hasta que se reponga el proceso de elecciones. Actualmente, bajo el decreto del Congreso del Estado, Luis Santis Gómez. Luis Santis Gómez fue declarado segundo concejal interino, porque hubo un primer concejal interino. Sin embargo, a través de la sentencia emitida que en un cúlmino de 30 días hábiles, a partir del 16 de julio, se dijera de que se vaya la reposición y en base a eso no se ha habido el trabajo, no se ha visto que se haya hecho el trabajo. Con imágenes de Christopher Cantor, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas.